Desde Verdes, Ecuador, Andalucía no entendemos cómo puede ser tan difícil para las administraciones tomar medidas para acabar con la situación danteca que se vive en los asentamientos de las personas migrantes que trabajan en el campo andaluz. Es una situación que nos avergüenza y que insulta nuestra condición humana desde Cabo de Gata a Ayamonte. La única explicación que encontramos es que a los que mandan les da igual una cosa llamada derechos humanos. Queremos una Andalucía libre de manos de obra esclava. Queremos una Andalucía que sea trabajada por personas que sean pagadas de manera justa.